Hola, en este vídeo vamos a ver un ejemplo de cómo describirnos a nosotros mismos. Mi nombre es Jessica, soy colombiana, soy estudiosa, introvertida y alegre. A veces también soy un poco perezosa, pero a veces también soy muy activa. Depende un poco del clima. Cuando hace frío, soy un poco más perezosa, pero cuando hace calor o buen tiempo, soy un poco más activa. Soy alta y delgada. Tengo el pelo no muy largo, pero tampoco muy corto. Mi pelo es de color castaño, mis ojos son cafés y mi color de piel es trigueña. ¿Sabes esa palabra? Trigueña es una palabra que se usa frecuentemente para describir el color de piel de algunas personas. Y él es Andy. Andy es mi mascota. Él es chihuahua. Es pequeño y creo que delgado, pero es fuerte. Es muy activo. Le gusta correr y saltar mucho y es muy amigable. Le gusta mucho jugar con otros perros y con otras personas. Su pelaje es de color rojo con un poco de blanco y sus ojos son de color café. Ahora es tu turno. ¿Cómo eres tú? Estabas con las escalitas. ¿Cómo estás? Hay un poco tan